No me traigan ni me lleven Que no, que no, que tú a mí ya no me engañas porque te he visto cerrado Que no, que no, ya no quiero ver tu cara ni en invierno ni en varano Que no, que no, cariñito de mi vida yo te dije sin pensar Y llegando al otro día mi caso ya me hacía me la tienes que pagar Teniendo el oro en las manos para hacerte un monumento No supiste aprovecharlo, mira que pocú te levantó Aunque venga de rodillas dejarse arrepentido No seré yo tu costilla porque de ti no me fío Que en la vida una y no va, dicen que Dios no va Que no, que no, que tú a mí ya no me engañas porque te he visto cerrado Que no, que no, ya no quiero ver tu cara ni en invierno ni en varano Que no, que no, cariñito de mi vida yo te dije sin pensar Que no, que no, cariñito de mi vida yo te dije sin pensar Que no, que no, cariñito de mi vida yo te dije sin pensar Y llegando al otro día, única suya me hacía, me nacía en el que parar.